¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esta tiene que ganar el proceso? ¡Chicago! ¡Vamos a la provisión, eh! Allí está, ahí está. ¿Estás firmando acá? ¡Vamos, Nefe! ¡Vamos allá, boludo! Sí, vamos a empezar la de... ¡Miren el amarillo! ¡Salió defensa a la cancha! ¡Estamos en el Norberto Tito Tomaguelo! Para el encuentro que hoy será defensa y justicia Los Andes, ahí vemos al conde Varela Con la nueva camiseta, un color verde-limón Sus pantalones verdes, medias verdes y amarillas Para este conjunto 2008-2009 Que estará nuevamente a cargo de Ricardo Kusenka Se ve un clima muy bueno, la gente está llegando Por lo visto vamos a tener un gran partido El marco es impresionante, la verdad Vamos a repasar la formación del equipo de Varela Con el 1, Hernando Con el 2, Duarte Con el 3, Facundo Fernández Con el 4, Emiliano Sciucci Con el 5, Miguel Monay Con el 6, Norberto Orrego Con el 7, el capitán del equipo Que vuelve a jugar con la camiseta del halcón Darío Zarate Por derecha, Mariano Zabadía Con el número 8 Con el número 9 estará Salazar El 10 será para Barrio Nuevo Y el 11 para el cordobés David Vega Bueno, vamos con la formación de Los Andes Con la número 1, Luciano Díaz Con la número 2, Julio Caldiero El número 3 para Diego Lu Dueña Número 4, Cristian Vega Número 5, Gustavo Arce La 6 para Mariano Sardi La 7 para Juan Martín, el ex defensa La 8 para Darío Ruiz La 9 para Elbeto Jaqué El 10, Jaime Molfeso Y la 11, Jonathan Baldo Dirige tácticamente Rodolfo de la Pica Vemos que van a hacer el saludo habitual Los jugadores de ambos equipos El de árbitro del partido será Ariel González Del equipo titular, defensa Las nuevas incorporaciones que hoy Cusenca dispuso que estén desde el arranque Son Silvio Duarte Con un expaso en defensa y justicia Miguel Monay, que procede de Benur de Rafaela Darío Zárate, que viene de Aldo Sivi Pero ya tuvo un paso por el club Y el restante titular Que volverá a vestir la camiseta De defensa y justicia Es Federico Barrio Nuevo Se van acomodando los equipos En el campo de juego Defensa atacará para el arco De donde está su hinchada Con una... Vemos una gran bandera Que dice la banda de Varela ¡Gracias! 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 Defensa ganó el sorteo del árbitro Y van a cambiar de arcos del ataque Así que defensa atacará para el viejo arco del matadero Y los Andes lo hará contra la hinchada de defensa y justicia Faltan segundos nomás Y Ariel González para que comience el partido Los aplausos para Hernando Los aplausos para Hernando Cuando se acerca a su gente Va a sacar Los Andes Va a mover el partido Va a comenzar la primera fecha de la V Nacional Para defensa y justicia Y para el recién ascendido Los Andes En el círculo central están Jaime Molfeso Y Juan Martín Un ex defensa y justicia Cuando quiera Ariel González Dará el comienzo del partido Aquí en el Norberto Tito Tomaguelo Faltan los últimos detalles Para que el árbitro pueda comenzar con el encuentro Mira su línea, le da el ok Arrancó el partido en Francio Varela Gustavo Arce que tiene la pelota por la izquierda Se fue para el lateral Para el seriado lateral Para defensa y justicia Emiliano Suchi que toma la pelota Hace el lateral Rechaza Diego Lugueña Ahí la tomó Le quedó Sabadía Tiró Sabadía Atapó Arquero Luciano Díaz Primera llegada de defensa y justicia En 30 segundos de partido Muy buena jugada por derecha Quedó mano a mano Sabadía Atajó muy bien el arquero Luciano Díaz Ahí lo vemos al Beto Yaquei Que pelea con Suchi Suchi que la pierde Zárate que la llevan por el medio La tiene Miguel Monay Miguel Monay que abre para la izquierda La agarra Barrio Nuevo Que sigue abriendo para la izquierda Por David Beba Que irá El número 4 de los Andes Tiró al centro Vega Rechaza Mariano Sardi En el medio del área Se pasó la pelota Salazar que va a luchar Con Gustavo Arce El conjunto de los Andes Consigue rechazar la pelota La toma Suchi Que revolea la pelota para arriba Será Caerá en manos de Luciano Vega Saca el 1 de los Andes La pelota que llega al campo De juego de Defensa y Justicia La toma Jaime Molfeso Molfeso que va por la izquierda Abajo fue Suchi Será lateral para los Andes Tiro libre de ver el secretario izquierdo Para los Andes Por ahora los equipos se están estudiando Arrancó bien Defensa Con ese ataque Que terminó En las manos de la izquierda Luciano Díaz Ahora vamos a ver Qué pasa a los Andes Acomoda la pelota El jugador de los Andes Se acomoda la barrera De Defensa y Justicia Hernando Mira desde su palo Derecho Va a tirar al centro Jaime Molfeso Orrego y Duarte Que defienden para Defensa y Justicia La sacó Domingo Salazar Para Vega Vega al piso Fue el defensor de los Andes Le quedó la pelota A Darío Sárate En un contraataque Que Defensa y Justicia Va por la derecha Con Mariano Sabadía Sabadía que toca Para Barrio Nuevo Barrio Nuevo Que para la pelota En cara Toca para Salazar Salazar que recibe de espalda Se da vuelta Entrega mal Porque no entraba nadie Por el sector izquierdo Del campo de juego Rechaza Julio Caldiero Gustavo Barce Que le pide a sus compañeros Que se acerquen Tocó a la derecha Para Cristian Vega Facundo Fernández Que anticipa Pero la vuelve a perder Con Darío Ruiz Que va por la derecha Recupera Sárate Para Defensa y Justicia Miguel Monay Que toca para Duarte Duarte que rechaza Arriba buscando A un delantero De Defensa y Justicia FAU contra Domingo Salazar Cobra Ariel González Silvio Duarte Que se hará cargo De la pelota parada Tiró el pelotazo largo Para Salazar Que la bajó para Vega FAU contra Vega Cobra Ariel González La gente de Defensa y Justicia Que comienza a alentar Sube Duarte Sube Orrego David Vega Buscará el centro Seguramente para el cabezazo De uno de los defensores De Defensa y Justicia El árbitro que acomoda La barrera Barrio Nuevo Levanta la mano Se prepara para patear El tiro libre Ahí va Barrio Nuevo Tiro Barrio Nuevo Rechaza al defensor De Los Andes En la puerta del área Emiliano Ciucci Que toma la pelota Por la derecha Tira el centro Dentro del área Que caerá en las manos De Luciano Díaz Bueno Y vemos Defensa Ahora está tratando De contener En defensa Valga la redundancia Y esperar algún buen Contraataque de Mariano Sabadía o Barrio Nuevo Remató Bolfeso Hernando Hernando contuvo la pelota Tranquilo abajo Ahí vemos el arquero Con el distinguido Buso Naranja Tiene la pelota Tiene la pelota entre sus manos Y sacará Para un nuevo ataque De defensa y justicia Comience Domingo Salazar Que la para Toca atrás Hacia Facundo Fernández Facundo Fernández Que mete el pelotazo Al fondo Para David Vega David Vega Que corre contra el Contra el Cornet Y será saque de arco Finalmente para los Andes Luciano Díaz Que saca desde el arco Del Mil Rayitas Si Uchi que rechaza Vega que le pone el cuerpo A su contrincante Y queda la pelota Para Facundo Fernández Por el allí con izquierdo Al 3 de defensa Que la lleva Tocó para Vega Vega con un taco Que salió mal Pero la recuperó Zárate Zárate que encaró FAU Cobró FAU Del número 5 De los Andes Gustavo Arce Sube nuevamente Duarte También sube El 6 Norberto Rego Y como parece habitual Que será en el campeonato Barrio Nuevo Vega Se harán cargo De la pelota parada Los Andes Que defende Con Julio Caldiero Con Mariano Sardi Va al centro de Vega Al área Pasado Entró Zárate Por atrás No llegó Rechazó El número 6 Mariano Sardi De los Andes Será lateral Para defensa y justicia Siuchi que va a buscar La pelota Para hacerse cargo Del lateral Que tiene el halcón De Varela En zona de ataque Toma la pelota El defensor Varelense Sus compañeros Que están en el área Sabadía Que va a buscar Barrio Nuevo Que se cruza La pelota Va para Mariano Nuevamente Siuchi La tocó para Mariano Mariano que llega A córner Para defensa y justicia Vemos que defensa Está empezando A tomar las riendas Del partido Está empezando A rinconar A los Andes Vamos a ver En qué termina Este tiro de esquina Primer tiro de esquina Para defensa y justicia Lo va a hacer Federico Barrio Nuevo Va al centro De Federico Cabeciosa Al azar La peinó La rechaza El jugador De los Andes La pifia Jonathan Baldo En el medio campo De juego La vuelve a recuperar Silvio Duarte Que volvía Tocó para Siuchi Justo Siuchi Rebotó En el número 9 Beto Yaqué El árbitro detuvo El partido El jugador Ha sido golpeado En la zona baja El partido El tomar las riendas El terminology De�로 ElSteven La 돈 El torrim需要 DeFrame La puts En la zona baja En el snacks El ¡Gracias! Vemos que sale el veto ya que por el sector izquierdo del campo de un juego Será atendido por el cuerpo médico de los Andes Lateral que de los Andes se le ha devolvido a Defensa y Justicia Desde el fondo el ex defensor de Aldo Civi que también ya tuvo un paso por Defensa y Justicia Remate al fondo del Silvio Duarte buscando a Salazar que pierde en las alturas Pero con FAU dice el árbitro de González Así que será tiro libre para Defensa y Justicia Federico Bernuevo que toma la pelota Nuevamente están en el área Silvio Duarte, Facundo Fernández, Salazar, Sabadía Va al centro de Barrio Nuevo, Salazar que busca el cabezazo Ganó el defensor de los Andes primero Habrá córner para Defensa y Justicia Era buena la jugada, venía con Rosca, el tiro libre Justo apareció el jugador de los Andes para despejarla Porque si no esa pelota terminaba adentro Segundo tiro de esquina para Defensa y Justicia Ahí va el centro de Barrio Nuevo, rechazó el número 5 Gustavo Arce Miguel Monay que la va a volver a meter pero no hay nadie Y la toma el arquero Luciano Díaz Para la tranquilidad del conjunto Mil Rayitas Saca fuerte y alto el arquero de los Andes Rechaza el jugador de Defensa y Justicia La toma Jaime Molsefo Pero cruza la pelota Llega primero Hernando antes que el delantero Beto ya que Saca rápido Hernando para David Vega David Vega que se cae Y será lateral para los Andes Cristian Vega que va a hacer el lateral Lo busca su compañero No tiene suerte porque la rechaza Facundo Fernández Darío Zarate que toma la pelota en el medio campo Abre para Zabadía que vuelve a tocar con Zarate Zarate que encara entre dos jugadores Barrio Nuevo que se da de espalda Barrio Nuevo que la pierde Agarra el Beto ya que en el medio del campo de juego Toca a la izquierda para Jaime Molsefo Jaime Molsefo que toca para Jonathan Baldo La rechaza nuevamente Defensa y Justicia Y ahora la rechaza por parte de los Andes Saca a Milano Succi Buscándolo a Salazar Que la aguanta a Salazar Toca a Salazar, abre a la izquierda para David Vega David Vega que busca su mejor perfil Encaro Vega Amagó Vega Tiró el suave para Salazar Se dio media vuelta Tapó Luciano Díaz Pero el árbitro había anulado la jugada Por posición adelantada de Mariano Sabadía Fue finita, al parecer estaba saliendo Sabadía Por eso terminó anulada la jugada 12 minutos en Florencio Varela 0 a 0 está la historia entre los Andes Y Defensa y Justicia Miguel Monay que rechaza Ahora rechaza Duarte Pero la pelota queda picando Pelea el jugador de los Andes Contra el de Defensa y Justicia Facundo Fernández que casi se equivoca Pero logró rechazarla Para el medio no Para el medio no dice Mariano Sabadía que busca la pelota Pero no, no llega Llegó el defensor de los Andes Diego Ludueña que ataca por la izquierda Y rechaza de Palomita Norberto Rego Vemos la jugada por la izquierda Foul de Norberto Rego Contra el delantero de los Andes Tiro libre a metros del área Grande sobre el sector izquierdo Del campo de juego Primero Defensa Arrancó Tratando de controlar el juego Ahora los Andes Lo está empezando a emparejar Se está tomando un descanso De los primeros minutos Y ahora tiene esta jugada de peligro Vamos a ver Olfeso que se hace cargo De la pelota parada Pone dos hombres a Navarré Hernando Pelota pasada Se fue por el fondo Del campo de juego Silvio Duarte Que saca desde el fondo Buscando a Salazar Arran las alturas La pero la gana David Vega Ante la marca del número 8 Darío Ruiz Toca para Fernández Fernández que vuelve a tener la pelota Busca a Mariano Sabalía Que está tirado Arriba en este momento No llega Mariano La rechaza el jugador de los Andes Largo pelotazo Que controla Arrego Y lo devuelve con otro pelotazo Eso lo empujó Sí señores Sí señores Fue full para Defensa y Justicia Pelota parada Para Defensa y Justicia Nuevamente David Vega Y Federico Bernuevo Esta vez será el Cordobés Quien ejecute el tiro libre Tiró por arriba Nos llega Facundo Fernández La pelota A manos del arquero Luciano Díaz Saque largo del arquero Que rechaza Silvio Manay Darío Ruiz Que la tiene Cristian Vega Por la derecha Para el jugador de los Andes Que toca Con su compañero Nuevamente Cristian Díaz Que derivó la pelota De Jaime Molcefo La lleva Ruiz El centro para el Beto Yaquei Que no llegó Controlo Hernando Justo porque el Beto Yaquei no llegó A conectar el centro Que había tirado El número 4 Cristian Vega Se durmió la defensa El Beto Yaquei Madrugó a todos No llegó a conectar Si no era una jugada Seria y de peligro Ay, va a encarar Barrio Nuevo Barrio Nuevo Que va por la derecha Sorpresa para Barrio Nuevo Penal No, no, no Se tiró Dice el árbitro Daniel González Se tiró Cuando Barrio Nuevo Se escapaba solo El árbitro Interpretó Que el jugador De defensa y justicia Simuló Por lo tanto No hubo penal Nuevamente Los Andes Que tienen el control De la pelota Por el sector izquierdo Con Gustavo Garce En los pies Toca para Jaime Molcefo La defensa Que lucha Por recuperar el balón Gustavo Garce Jaime Molcefo Gustavo Garce Que domina El medio de los Andes Toca para El Beto Yaquei Toca atrás Para Jonathan Baldo La tiene Darío Ruiz Por la derecha Buscando el centro Yaquei Pasado Llega Jonathan Baldo Toca para Jaime Molfeso Molfeso Que la tiene Tira el centro Rechaza Miguel Monay Vega que no llega La toma El 5 Gustavo Garce Gustavo Garce Que le pega Tapó Facundo Fernández Nuevamente Que queda el rebote Para Los Andes Con Cristian Vega Toca para Gustavo Garce Juan Martín Que lucha Pero la pierde La recupera Miguel Monay Para defensa y justicia Miguel Monay Que la tira larga Toca para Vega Vega para Fernández Fernández Que la tira larga Buscando a ver renuevo La renuevo Por el sector derecho Que toca para Vega Vega que encara Abri a la derecha Que está Mariano Abri a la derecha Que está Mariano Ahí la tomó Mariano Mariano que quiere encararse Anima Mariano Le pegó Mariano Rebotón El jugador de Los Andes Nuevamente Pelota para defensa y justicia Fernández para Barrio Nuevo Barrio Nuevo que encaró Barrio Nuevo Pasó No pasó Tapó El jugador Ruiz Pero con full Dice el árbitro Ari González Remontándonos A la anterior Es bueno probar de lejos Mariano probó Lástima que rebotó En el defensor Pero fue buena Ahora vamos a ver Este tiro libre Facundo Fernández Barrio Nuevo que toca corto En cara hacia el medio Tira el centro No Por abajo Busca Salazar Salazar rechaza El defensor número 6 De Los Andes Mariano Sardi Será lateral Para defensa y justicia Que lo hace Facundo Fernández Que toca para Vega Vega para Silvio Duarte Bajan la pelota Muchachos Ahí la tiene Miguel Monay En el medio del campo de juego Silvio Duarte La pelota no baja Ahí sí La consiguió Facundo Fernández Bajar la pelota Tira el centro Buscándolo a Omar Salazar Que no llega Y rechaza al defensor De Los Andes Medio pifiado El defensor de Los Andes Exigido Llega el número 8 Darío Ruiz Tira el centro Buscándolo a Juan Martín Por la derecha Que corre Pero Orrego cruza Sí, cruzó El número 6 De defensa y justicia Norberto Orrego Que la tiene contra el córner La quiere hacer salir La recupera a Juan Martín Juan Martín Que la ganó desde el piso Tiró al centro Olveto Yaqué ¡Palo! Pegó en el palo El cabezazo Del Beto Yaqué Tras la guapiada De Juan Martín Desde la derecha Ante Orrego Hernando no tuvo Nada que hacer Fue un cabezazo Limpio Y solo Del Beto Yaqué Por atrás de los ofensores Y pegó en el palo Corajeada De Juan Martín Una pelota Que parecía perdida Llegó hasta el fondo El centro Perfecto Solo apareció El Beto Yaqué Los defensores Otra vez Volvieron a dormir El palo Salvó a defensa Sigue 0 a 0 A los 18 minutos Fue la más clara Del partido Y fue para el conjunto De Lomas de Zamora Estuvo en la cabeza Del Beto Yaqué Pero el palo Esta vez Le dijo que no El Beto Yaqué Que toma la pelota En el medio Del campo de juego Jonathan Baldo Que abre para El número 3 Diego Ludueña Toca hacia atrás Nuevamente para Baldo Baldo Gustavo Arce Gustavo Arce Que levanta la cabeza Y mete el pelotazo Para Molfesó Molfesó que va por la izquierda Contra la línea del córner Toca para atrás Para la entrada De Diego Ludueña Que no pudo tirar el centro Porque llegó justo Emiliano Sciucci Y tapó la pelota Full del número 3 Diego Ludueña Contra Emiliano Sciucci Fue de atrás Los jugadores de defensa Y justicia Que reclaman a Amarilla Al ahorita Dice que no Que se levante Emiliano Sciucci Será tiro libre Desde el fondo Le pegará El jugador Norberto Rego Al Balseis Que le pegó lejos Buscando a Salazar Salazar que la baja Toca para Barrio Nuevo Que está por el sector derecho Del campo de juego Full contra Barrio Nuevo Dice En línea que levantó la bandera Será un nuevo tiro libre Para defensa y justicia E irán a buscar el cabezazo Nuevamente Silvio Duarte Facundo Fernández Omar Salazar Mariano Sabadía David Vega Que será cargo De la pelota parada Levanta la mano Ahí va el zurdazo De David Vega Dentro del área No pudo anticipar Salazar Le quedó a Sabadía Que desde el piso Se la saca El número 3 De los Andes Rechazó lejos Toma Orrigo la pelota Vuelve a rechazar Será lateral Para los Andes La pelota parada Y la salida La pelota parada Ojo El número 5 ¿Qué имеет la pelota? Ojo Y la pelota Enā Esa La pelota Enā Ojo Que Enā León Ya pasó el susto Pasó el susto luego del cabezazo en el palo Del Beto ya que ahora defensa trata de volver a ser protagonista Gran cantidad de público se acercó para ver la presentación de Defensa y Justicia en Florencio Varela Vemos una tribuna casi en un 50% con banderas Ahí la rechaza Vega que la tiene por el sector izquierdo Toca para Salazar, Salazar que pone el cuerpo y gana Traba Salazar, traba nuevamente Domingo Domingo que la lleva por el sector izquierdo Toca y lateral para Defensa y Justicia Facundo Fernández que toca para Zarate Zarate que toca mal Y anticipa Gustavo Arce para los Andes Abre la plota para el medio campo La tiene Molfeso, Molfeso que sigue abriendo Para el jugador de los Andes que va por izquierda Es Jonathan Baldo Que ahora se tira para el medio pero la pierde ante la presencia de Darío Zarate Emiliano Siucci que recupera para Mariano Sabadía Que toca No puede llegar Darío Zarate Y el árbitro de Aguirre González cobra full para los Andes Toque rápido de Ludueña Para Cristian Vega que va por la derecha Nuevamente Gustavo Arce El 5 de los Andes Toca para Alberto Yaqué Ahí lo ve al 8 No, no lo ve Juan Martín que toca Abrió a la izquierda para Diego Ludueña El número 3 Ante la marca de Mariano Sabadía Toca para Jonathan Baldo Que toca nuevamente para Diego Ludueña Por la izquierda Tiró el centro Pasado Se fue Por arriba del arco Que defiende Hernando Los Andes Quiere empezar a tomar las riendas Defensa Primero le quiso hacer valer su Experiencia y su jerarquía En la categoría Ahora de Los Andes Lo está emparejando Se está animando Se está volviendo un partido De ida y vuelta Para cualquiera de los dos En lo alto Glucha Salazar No, no puede Tampoco Zárate Así puede Facundo Fernández Que mete el pelotazo Para David Vega Por la izquierda Pero va a cerrar Mariano Sardi Primero al lateral Para Defensa y Justicia Facundo Fernández Que será cargo del lateral Cerca del córner Tiro para Federico Barrio Nuevo Que no llega Y se cayó ¿Qué cobró el árbitro? Cobró simulación De Fede Barrio Nuevo Y es el primer amonestado Del partido Federico Barrio Nuevo Cuando cumplimos Los 25 minutos De este partido Saca el arquero De los Andes Rechaza Silvio Duarte Lateral para Defensa y Justicia Quedrá nuevamente El jugador número 3 De Facundo Fernández Saque largo Buscándolo a Salazar Que aguanta con el pecho Pero rechaza El número 4 Cristian Vega Hay dos pelotas En el campo de juego Por eso se realizará nuevamente El saque lateral Busca largo para Salazar Ante la marca De Julio Caldiero No logra pasar El 9 de Defensa y Justicia La rechaza Caldiero Pero Orrego La rechaza nuevamente Para el lado De Defensa y Justicia Le quedó la pelota Marino Sabadía Por derecha Sabadía que lo busca A Barrio Nuevo Pero no puede Barrio Nuevo Y la pelota Le quedó a Mariano Sardi Que rechaza Y será lateral Para Defensa y Justicia Ahora es Defensa El que está empezando A salir del atosigamiento Que le estaba propinando Los Andes Vamos a ver Si Defensa puede empezar A tomar las riendas De nuevo del partido Lateral de Ciucci Que toca para Mariano Sabadía Zárate que la baja Zárate que mete el centro La bajó Salazar En la puerta del área La quiere bajar Pero no rechaza El jugador de los Andes Muchas pelotas divididas Quedan Ahora la queda Zárate Zárate que quiere limpiar La pelota Y toca para Salazar Pero Salazar Entre 3 defensores Que no puede pasar No pudo pasar El jugador de defensa 3 jugadores de los Andes Los marcaban Y ganaron ellos Así que nuevamente Defensa y Justicia No puedo concretar El ataque Juan Martín Que baja la pelota A nadie A nadie Juan Martín Pelotazo largo Que tuvo destino De Hernando Que toca por lo bajo Para Silvio Dobarte El número 2 De Defensa y Justicia Que mete el pelotazo largo La cortó Gustavo Arce Para los Andes Toca para Lidia Boludoña Por la izquierda El zurdo Mil rayitas Que va Abre la pelota Para Jonathan Baldo Baldo que cae No Siga 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 Dice Dariel González No fue Faud Dice el árbitro Por lo tanto Defensa y Justicia Sigue teniendo El control de la pelota Barrio Nuevo Que quiere pasar Ante la marca Del jugador de los Andes Pero Ahora si Foul Y esta vez Barrio Nuevo No simuló Y la amarilla Se la lleva El jugador de los Andes El número 8 Darío Ruiz Primero amonestado En el conjunto Mil rayitas Un amonestado Por cada lado Muy buen tiro libre ¿Quién le pateará? Yo creo que le van a dar Directo al arco Está David Vega Está Fede Barrio Nuevo También se perfila Darío Zárate Un poco más atrás Vamos a ver Que tiene preparado Defensa Para esta jugada Barrio Nuevo Que conversa con Vega Siuchy Que acomoda La pelota Tres hombres Frente a la pelota Seguramente Le pegará David Vega ¿O será la sorpresa? Ahí va Emiliano Siuchy de sorpresa Derechazo Al palo derecho Defendido por el Arquero de los Andes Luciano Díaz Sorprendió Parecía que le iba a pegar Vega Después Barrio Nuevo Apareció Siuchy de la nada Tremendo Derechazo Pasó al lado Del palo derecho Del palo derecho Del arquero Luciano Díaz Facundo Fernández La pelota La pelota se fue Larga Para Domingo Salazar Que se lo ve muy solo Arriba El único delantero Bien de punta Que tiene defensa Se lo ve muy solitario En estos minutos Sabadía y Barrio Nuevo Tratan de acompañarlo Pero le falta Claridad La defensa En el ataque Orrego Rechaza de cabeza Complementa a Monay Zárate que la baja Pero la toma Diego Ludoña El número 3 De los Andes Tira el pelotazo Para Jaime Molfeso Que cobró La Victoria González Cobró Ful En contra De defensa y justicia Así que será Saque del fondo Que lo hará Norberto Orrego El número 6 De defensa y justicia Que toca para Silvio Duarte Silvio Duarte Que avanza unos metros Con la pelota Toca para Mariano Perdón Para Omar Salazar Que aguanta Entre dos De los Andes La vuelve a perder Salazar No está funcionando El pelotazo Hacia Salazar Y que él aguante No está haciendo La fórmula Para este Defensa y justicia Cristian Vega Por la derecha En cara Hacia el medio Tiró el pelotazo Para el Beto Ya que Que va ante la marca De Orrego Llegó primero Orrego Y le ganó Con el cuerpo Orrego Muy bien Limpiamente Ganó el defensor De defensa Barrio Nuevo El Salazar Que hablan entre ellos Buscando la mejor ubicación Barrio Nuevo Que se tiró Más al centro Ahora Y no tanto A la izquierda Un Miguel Monay Que está un poquito Más retrasado Y un Daria Sárate Que juega Adelante Del número 5 De defensa y justicia Guillermo Hernando Que levanta la mano Va a sacar El pelotazo largo Desde el fondo Buscándolo Mariano Zabadía Por derecha En una posición Nueva para Mariano Zabadía Que ya lo hemos visto Jugar por izquierda Y también Como delantero Igual se lo notaba Más cómodo Cuando jugaba Por izquierda Creo que marcaba Más la diferencia Ahora Zabadía A veces alterna Yendo al ataque A veces por derecha Igual todavía Insisto Le falta claridad Al equipo Salazar solo No está rindiendo Arriba Vega Que le entrega La pelota A los Andes Como un gesto De evolución De gentileza Diríamos Por la tensión Que tuvo Federico Bernuevo La toma El número 11 Jonathan Baldo Que abre para el número 8 Darío Ruiz Que se encara Para el centro Del campo de juego Toca ahí Se va el número 11 De los Andes Por la derecha Jonathan Baldo Que amaga Ante Vega Pero Vega llega A pellizcarle la pelota Pero no se la pudo sacar Y le quedó El número 4 Christian Vega Christian Vega Que tiró el centro Rechaza a Norberto Rego desde el fondo La toma Mariano Zabadía Por derecha Y va Mariano Que quiere hacer el tranco largo Y sí Le ganó Le ganó la posición A Diego Ludueña Toca para Salazar Salazar de nuevamente Para Zabadía Que corre Salazar que va hasta el fondo Va renuevo por adentro Tiró el centro Salazar Corto quedó Y rechazó El número 6 Mariano Zardi Rechazó mal Le quedó Salazar Le quedó a Salazar Le quedó a Zarate Tiró En las manos Contuvo Luciano Díaz Le faltó potencia Al disparo De Zarate Fue buena la jugada Esta vez Sabadía pudo llegar al fondo Incluso tomó el rebote Muy buen pase Que controló Barrio Nuevo Luego para Zarate Y bueno La definición de Zarate Que terminó en las manos Del arquero Luciano Díaz Defensa Intenta Llegó defensa Le falta hacer un poco Más concreto Al equipo de Ricardo Kusenka Recordemos que la más clara Estuvo en la cabeza Del Beto Yaqué Tras un centro De Juan Martín A los 18 minutos Del primer tiempo Cuando cabeceó El 9 de los Andes Y la pelota Estrelló en el palo derecho Defendido por Hernando Vega que la tiene por la izquierda Y toca para Salazar Nuevamente de bola Hacia Vega Vega que busca Sabadía Sabadía que Quiere buscar hacia adentro Le quedó el rebote Rechazó el jugador de los Andes Como pudo Lateral para defensa Y justicia No hay pelota Está llegando la pelota La toma Facundo Fernández Que se hará cargo De este nuevo lateral Que tendrá el alcohol En ataque Va para Barrio Nuevo Barrio Nuevo que la para Centro de Facundo Fernández Buscando a Sabadía Pasado el centro La toma Mariano La encarace la derecha Amagó Mariano Quiere entrar al área No pudo Cortó justo El defensor de los Andes La toma Jonathan Baldo Nuevamente para Diego Ludoña Que rechaza a largo Buscando a sus delanteros Juan Martín Alberto Yaque Y la pelota Le quedó al número 8 Darío Ruiz Tocó para Juli Jaime Molfeso Que abre nuevamente A la derecha Para Cristian Vega Cristian Vega Ante la marca De Facundo Fernández Centro Centro Sin sabor a nada La pelota Queda en manos De Guillermo Hernando Hernando que pega Unos gritos Desde el fondo Busca el pelotazo largo Nuevamente Para Domingo Salazar Que no puede No puede Domingo Salazar Aguantar la pelota En este partido Otra vez El partido Se está volviendo irregular Los Andes Intenta Un equipo clásico Los Andes Con dos puntas El enganche Un delantero Bien de área Como el Beto Yaque Otro veloz Como Juan Martín La verdad Un equipo clásico Los Andes Intenta Defensa No le encuentra La vuelta Todavía al partido Sacó mal Guillermo Hernando La pelota Le quedó A Cristian Vega De Los Andes Que domina Quiere tocar Pero rebota En David Vega Será lateral Para el conjunto De Lomas De Zamora 35 minutos De la primera parte Aquí en Florencio Varela Empatan Los Andes Y Defensa y Justicia Cero a cero Con muy pocas llegadas claras La más clara La tuvo Los Andes Que pudo ponerse en ventaja Por intermedio Del Alberto Yaque Ahí viene el ataque De Defensa y Justicia Siuchi Que pasó La lleva por la derecha Tocó por arriba Hacia Mariano Sabadilla Que llega Mariano Llegó primero El arquero de Los Andes Luciano Díaz Saca desde el aire El uno Del conjunto De Lomas De Zamora Buscándolo A Juan Martín Que no llega Rechazó primero Silvio Duarte La pelota Le queda a Miguel Monay Para Federico Barrenuevo Barrenuevo Nuevamente Que pasa entre dos Pelotazo Sin destino A nadie Le queda la pelota Mariano Sardi De Los Andes Que tira el pelotazo largo Buscando a Jaime Molfeso Que se cayó Pero no No fue Fau Es lateral Para Los Andes Toma la pelota Mariano Sabadilla Que toca corto Para Dario Zarate Darío Zarate Que toca hacia atrás Para Miguel Monay Que abre la cancha Y veo por el sector izquierda A David Vega Que abre el campo de juego Pasa Facundo Fernández En el área En el área Que estaba Domingo Salazar Hacia él Va la pelota Ganó el cuerpo No llega Salazar Que había hecho Una buena maniobra Con el cuerpo Le había ganado La posición A su marcador Pero cuando quiso Conectar Apareció otro Defensor de Los Andes Y rechazó Que tuvo un paso Tanto por defensa Amarillo a los dos Federico Barrio Nuevo Salazar entre dos Si no puede Será lateral Para Defensa y Justicia Emiliano Ciucci Que hace lateral Buscando a Federico Barrio Nuevo Federico Barrio Nuevo Que va buscando el córner Córner que consiguió Federico Barrio Nuevo Y ahí van Sube Zárate Sube Duarte Sube Orrego Será el tercer córner Para Defensa y Justicia Los tres tiros de esquina Fueron desde el mismo sector Ahí va Barrio Nuevo Tirando el centro Ahí va Orrego Cabeció Orrego No, no fue bien conectado El cabezazo Y terminó siendo Para Los Andes La pelota Y le lleva El contraataque De Los Andes ¿Quién la tiene? El Jaime Molsefo Que va por la izquierda No, es Gustavo Duarte Tiró el centro Sí, Miguel Moná Y rechaza En la puerta Del área grande Pasó el susto Para Defensa Era un buen contraataque Pero Los Andes No lo supo aprovechar Salazar nuevamente Luchando ¿Cómo lucha este jugador? El juego de Salazar Parece aguantar Y luchar Pero no, no consigue Ganar bien la posición Además no tiene compañía Salazar aguanta Pero no se le muestran Los compañeros Para recibir la descarga Tampoco A veces va Barrio Nuevo A veces va Sabadía Pero no está El compañero de Salazar Para poder definir Las jugadas No le encuentra la vuelta Defensa Este Los Andes No le encuentra la vuelta Los Andes Que tiene cuatro plantados En el fondo Paraditos Que no se mueven Vega por la derecha Caldiero y Sardi Por el medio Y Ludoña por la izquierda Se le hace imposible A los delanteros Y volantes de defensa Romper esa barrera Que tiene el conjunto Dirigido por Rodolfo De La Pica Vega que se hace cargo De la lateral Buscándolo Al Beto Ya que Duarte Que rechaza La para el número 5 Gustavo Arce No quiere Pero anticipó Mariano Sabadía Mariano Sabadía Con su trango largo Que encara Abrila Abrila que está Ahí está Barrio Nuevo Tiró Barrio Nuevo Amagó Barrio Nuevo Ahí pero llegó primero El arquero de Los Andes Luciano Díaz Buena conexión Entre Mariano Sabadía Que tocó para Federico Barrio Nuevo Pasó entre dos Pero la pelota Se le fue larga Y terminó En las manos De Luciano Díaz Esta sí que fue buena Muy buena combinación Para dejar a Barrio Nuevo Que se acomodó Hizo una de más Cuando quiso pegarle al arco Le salió el arquero Con una gran velocidad Le ganó el mano a mano Era buena Era buena Capaz que era la última Del primer tiempo Vamos a ver si Defensa tiene una más ahora Estamos llegando Al minuto 42 Aquí en Florencio Varela Seguimos con Los Andes Cero Defensa y Justicia Cero Tiro libre Desde mitad de campo Para Norberto Orrego El jugador de Defensa y Justicia Que levanta la cabeza Buscará el pelotazo Para Salazar Que no la puede aguantar Le rebota la pelota Y la toma el jugador Los Andes Que rechaza Pero intercepta Silvio Duarte Que abre por la izquierda Para David Vega Vega que toca De cabeza para Zárate Zárate para Salazar Nuevamente Salazar que siempre está Un paso atrás De los defensores Y le cuesta Le cuesta Venir a buscar la pelota Duarte mete el centro Al área La bajó Zabadía Le quedó a Salazar De frente Ahí está para Zabadía Que no llega Rechazó el jugador De Los Andes El número 6 Mariano Sardi En una jugada Confusa en el medio Del área Parece que el arquero No gritó Y ante la duda El número 6 Sardi la tiró Al corner Vamos a ver Vamos a ver si este error No forzado Le cuesta Ahí viene el corner Para defensa y justicia Duarte que nos llega Y la pelota pasó La quedó A David Vega Por el sector izquierdo Del campo de juego David Vega que amaga Da la vuelta Le queda Facundo Fernández Que mete el centro A la olla Salta al arquero Salta de Duarte Le quedó a Duarte Se tiró ¡Bol! De defensa y justicia Mariano Sardi Ante el cabezazo De Silvio Duarte La pelota que quedó Por la mala salida Del arquero Y Mariano Sardi Alcanzó a tocar la pelota Entró pidiendo permiso Pegó en el palo izquierdo Defendido por Luciano Díaz Y se metió Despacio Ante la mirada Del resto de los jugadores 43 minutos Marca el reloj Defensa 1 Los Andes 0 Un error solo Cometió el arquero En el primer tiempo Y lo pagó con el gol Eso de que los arqueros No se pueden equivocar Acá se cumplió Salió mal El arquero No pudo atenazar El centro El cabezazo De Silvio Duarte Pidiendo permiso Pegando en el palo Entró la pelota Los defensores Se quedaron mirando Parecía que entraba Parecía que no entraba La pelota Entró El arquero No le encuentra Explicación No encuentra Consuelo Ante esta jugada Defensa Se pone en ventaja Tuvo una más defensa Y la aprovechó Defensa Gana Este partido Amarilla Amarilla para Darío Zárate La gente que se entusiasma Y canta detrás del arco Defendido por Hernando Pero se viene el tiro De los Andes Ahí va el centro De Molfeso Rechaza Salazar Ahí Zárate Que sale rápido Para Barrio Nuevo Barrio Nuevo Que va por la derecha Todo lo que da Y David Vega Que va por la izquierda Y Zabadía Que lo acompaña por la derecha Se decide por Zabadía Con el tranco largo Zabadía Le quedó la pelota atrás Y le quedó la pelota atrás Pero Zabadía La vuelve a luchar Tira al centro Pelota en las manos De Luciano Díaz Buen contraataque De Defensa y Justicia Tras el rechazo De Omar Salazar La tomó Barrio Nuevo Corrió Abrió para Mariano Zabadía Que fue hasta el fondo Pero la pelota Le quedó atrás Y no pudo Realmente concretar La jugada Que seguramente Él querría Miguel Monay Que abre por la izquierda ¿Se despertó defensa? Ahí va Vega por la izquierda Rechaza al jugador Cristian Vega El gol Le levantó el ánimo A Defensa A los hinchas Y Defensa Quiere retirarse Triunfando en este primer tiempo Aquí en Varela La tiene Gustavo Arce El número 5 de los Andes Que la lleva Abre hacia la izquierda Para Diego Ludeña Diego Ludeña Que la para Mete el pelotazo Buscándolo al número 10 Jaime Molfeso Molfeso que la pierde Ante la marca De Miguel Monay Que rechaza Y la toma Juan Martín Por el medio Del campo de juego Que abre para la derecha Donde está Darío Ruiz Que encara hacia el medio Toca nuevamente Para Juan Martín Que abre hacia la derecha Una subida De Cristian Vega El número 4 Que va a terminar en el centro La rechaza Silvio Duarte Desde adentro del área La toma David Vega Por la izquierda Y toca para Domingo Salazar Que aguanta Domingo Salazar Una vez más Toca hacia el medio Para Federico Barrio Nuevo Barrio Nuevo Que encara Toca para Sabadía Por la derecha Sabadía que amaga Toca hacia atrás Para Diego Zarate Pasó Ciucci No lo vio Se la prefirió jugar Con Barrio Nuevo La pelota que viene A los pies de Emiliano Ciucci El número 4 De Defensa y Justicia Toca para Sabadía Pero anticipa el número 5 Gustavo Barce Recuperó la pelota El conjunto de Lomas de Zamora Sale desde el fondo Mariano Sardi Pelotazo largo Final del primer tiempo Aquí en Florencio Varela A los 46 minutos Marcó el final Ariel González Defensa 1 Los Andes 0 Y Los Andes pagó El derecho de piso Por decirlo de alguna manera Nuevo en la categoría Defensa con toda su jerarquía Sus jugadores de experiencia Entró diciendo Acá mando yo Los Andes Con toda su energía De equipo nuevo ascendido Lo fue emparejando Al partido Hasta incluso Pudo haberse puesto en ventaja Con ese cabezazo Del Beto Jaqué Y el palo le dijo que no El arquero Venía haciendo Una buena labor Luciano Díaz Recordemos que le había tapado Un pelotazo a Sabadía Se lo había contenido bien Tuvo que fallar en una Tuvo que fallar en una Y en esa que falló La pagó Caro El cabezazo pegó en el poste Y entró Defensa se puso en ventaja Ahora vamos a ver En el segundo tiempo Que es lo que pasa Va a comenzar el segundo tiempo En el Staino Roberto Artito Toma Aguilo Defensa y Justicia Los Andes Arrancó el partido Movió Defensa y Justicia Tiró el pelotazo Silvio Duarte Por la derecha Barrio Nuevo Que no llega La toma El número 8 Darío Ruiz Despeja por la derecha Ante la presencia De Facundo Fernández Pelea Darío Zárate Que buscaba Domingo Salazar Cambio de los Andes Bando por el poste Lateral para el conjunto De lo más desamorado En las manos De Cristian Vega Que saca el largo La busca para Juan Martín Que no llega Rechaza el número 5 Gustavo Arce Toma la pelota Federico Barrio Nuevo Por el medio En cara Barrio Nuevo Lo tiene a Domingo Salazar Por la izquierda Por la izquierda Pero no Le gana la pelota Desde atrás El número 5 Los Andes Gustavo Arce Que abre hacia la derecha Para Cristian Vega Tira el pelotazo largo Buscando el número 8 Darío Ruiz Por la derecha Llega primero Cabrera Cabrera Para acompañar a Juan Martín Y al Beto Yaqué Vamos a ver Cuál es el planteo De los Andes Con este punta Este punta Que recordemos Tuvo un paso Importante Por Platense Que había hecho dupla Con Juan Alan Sánchez Ahí va Mariano Zavallá Por la derecha Entre el pelotazo largo Pero se va al córner Para Defensa y Justicia La envió el número 6 Mariano Sardi Defensa y Justicia Tendrá el primer córner Del segundo tiempo Será el quinto del partido Nuevamente Será a cargo Del tiro de esquina El oreja Federico Barrio Nuevo Vendrá el centro de Barrio Nuevo Duarte que está en el área Salazar también Tira el centro de Barrio Nuevo Pero rechaza En el primer palo Número 4 Cristian Vega Nuevamente Cristian Vega Que rechaza Por buscándolo al Beto Yaqué Que no llega Porque primero dijo Miguel Monaghi Entra un cabezazo Hay el 5 Defensa y Justicia Que toma la pelota Mete el pelotazo largo Para Federico Barrio Nuevo Que está evitado Va ante la marca De Diego Ludueña Levanta la cabeza Mira en el área Lo ve a Mariano Sabadilla También lo ve a Salazar Quiso tocar para Sabadilla Pero fue larga Y termina rechazando Número 6 Mariano Sardi Que sale desde el fondo Toca por lo bajo Para el Beto Yaqué Beto Yaqué Que tocó Para el recién ingresado Acosta Cabrera Cabrió para la derecha Para el jugador número 8 Pero tira el centro Y rechaza Facundo Fernández De cabeza Ahí la pelea número 8 Ante la marca De dos jugadores De los Andes Es el número 2 Julio Caldiero Y también hay amarilla Para Silvio Duarte Por parte de Defensa y Justicia Hasta el momento Tenemos 4 amonestados Por el equipo de Varela Y 3 amonestados En el conjunto De Lomas de Zamora Duarte que le pega El tiro libre Desde el fondo Pelotazo largo Que caerá en el área Para Mariano Sabadilla Que está solo Ante la marca De 3 defensores Ahí la lucha Mariano Por el lateral derecho Llega primero Sabadilla Que toca para Barrio Nuevo La devolución Para Mariano Sabadilla Que va hasta el fondo Sabadilla tiró el centro Desde el fondo Pasado no entró nadie Pasado el centro No entró nadie Por el fondo Salazar llegó tarde Rechazó el defensor De los Andes La toma Facundo Fernández Que la vuelve a meter al área Y no puede Silvio Fredich El recién ingresado Rechaza la pelota Y toca para su compañero El jugador de los Andes Ahí la tiene el número 10 Jaime Molfeso Que abre por la izquierda Para el número 16 Que tiene la pelota La lleva sobre la izquierda Metió el centro Buscando a Juan Martín Que llegó Pero la peinó Y la pelota se fue Por el fondo No La ¿Será Corner? Sí Corner Para el conjunto De Lomas de Zamora Primer tiro de esquina Para el conjunto De Lomas de Zamora En el partido Será cargo de la pelota Elvio Fredich Acomodó la pelota El número 16 De los Andes Ahí va el zurdo Que va a tirar el centro Buscando a su compañero Está el número 2 Que quiso meter un taco La pelota La pelota le pegó Y se fue Por el fondo De la línea Será saque de arco Para defensa y justicia Hernando Debe tener algún problema Que no le pega A la pelota Desde abajo Sí Recordemos que En los amistosos Hernando jugó un tiempo Incluso salió A veces Porque sentió Algunas molestias En las piernas Por lo visto No está del todo Recuperado Hernando Igual está atajando Y está defendiendo El arco Y hasta ahora Lo está haciendo bien Diego Ludueña Que mete la pelota Buscando a Juan Martín Que cabecea Y le queda la pelota Número 16 Ante la marca de Mileno Siuchi Que envió la pelota Al córner Será lateral En ataque Para el conjunto De Lomas de Zamora Diego Ludueña Se hace cargo De ese lateral Por el sector izquierdo Busca a sus compañeros Están Firedich Está Molfeso Que es quien Para la pelota Ante la marca De dos jugadores De defensa Y la pierde Recupera Mariano Sabadía Y se va Mariano En cara por la derecha Abrióse al medio Para Federico Barrio Nuevo Puede abrir nuevamente Para la derecha Barrio Nuevo La lleva el Fede La lleva el Fede Tocó para Mariano Sabadía Que le va a pegar Le pifió la pelota Buena jugada Entre Mariano Sabadía Y Federico Barrio Nuevo La definición Falló Mariano Sabadía Le pegó mordida La pelota Se fue muy lejos Del palo de derecho Defendido por Luciano Díaz El firulete De Barrio Nuevo Parecía que la tocaba Parecía que seguía Siguió Muy buena la habilitación Para Mariano Sabadía Que entró Solo por derecha No llegó a entrarle De lleno a la pelota Se le pasó un poquito Le dio con el empeine La pelota se le fue desviada Pero fue buena Fue muy buena jugada De defensa En ataque Entramos en el minuto 7 del partido Segundo tiempo Aquí en Florencio Varela Defensa y Justicia 1 Los Andes 0 Salazar que aguanta la pelota Ante la marca del número 2 Julio Caldiero Que rechaza y será lateral Para Defensa y Justicia Sarate Que toma la pelota Desde la derecha Envía al centro Rebota en el número 10 Molfeso Vuelve a quedar para Darío Sarate Que toca para Federico Barrio Nuevo De espaldas Que encara hacia el centro Mete la diagonal Tocó Sabadea Barrio Nuevo Le pegó Zurda Rebotó en el número 2 Julio Caldiero Cuando la pelota iba hacia la derecha Y el arquero Iba hacia el otro palo Pero la pelota rebotó justo Ahí le quedó a Salazar Pero rechaza el jugador de los Andes Para Monay Monay Que la tiene para Barrio Nuevo Que quiere habilitar a Sabadea Y se equivoca Loreja Barrio Nuevo Y intercepta justo Un defensor de los Andes Lo vemos más adelantado A Sabadea Barrio Nuevo Se recostó un poco Por el centro de enganche Está empezando a lastimar Por el medio Barrio Nuevo Muy bueno el planteo De Cusenca En el segundo tiempo Ahora Sabadea Vuelve a tomar la posición Por derecha Pero están alternando bien Muy bien por Barrio Nuevo Esperemos que siga así Cristian Vega por la derecha Quiere pasar al ataque En este conjunto De Lomas de Zamora Ahora la pelota En poder de Darío Ruiz Ante la marca de Zárate Pasó entre Zárate y Vega Se tira al piso Pero no, no es FAU Ganó Zárate Y la pelota le quedó a Duarte Que toca para David Vega Que levanta la mano Buscándolo a Salazar Salazar que No se llega a entender Y pierde la pelota Ante la marca de su defensor Que rechazó Y la pelota se va hacia el fondo La toma Silvio Duarte Nuevamente El defensor de Defensa y Justicia Que mete el pelotazo largo Pero no llega El jugador de Defensa Y le rechaza a Cristian Vega Que mete el centro Rechaza a Orrego La pelota va y viene En este segundo tiempo Que Defensa le está ganando Por 1-0 A este conjunto Dirigido por Rodolfo Olapical Recién ascendido El conjunto de los Andes Facundo Ferranes Que se hace cargo lateral Lo busca a Federico Bernuevo Que la pisa No puede pasar Ante el jugador de los Andes Será lateral Para el conjunto De Lomas de Zamora Ya que en lo alto Que no puede ganar La gana David Vega Que mete el pelotazo Para nadie Porque está el defensor Mariano Sardi Que mete el pelotazo Anticipo Orrego Queda en la pelota En los pies de Diego Ludueña Que abre hacia la derecha Buscando a su compañero Cristian Vega Que toca para Dario Ruiz Que toca para Alberto Jaqué Nuevamente Cristian Vega Cristian Vega que la abuela Hace la pared con Jaqué Le queda Cristian Vega Que va hasta el fondo Ante la marca de Vega Pero Vega recupera la pelota Y toca hacia atrás Para Facundo Fernández Que rechaza Y mete el pelotazo largo Para Domingo Salazar Que aguanta Gira Lo tiene a Barrio Nuevo Barrio Nuevo que tiene a Sabadía Hacia la derecha Seguramente Ahí viene el pase No pudo conectar el pase Justo Federico Barrio Nuevo Cuando pasaba Mariano Sabadía Se iba solo por la derecha Muy buena la sociedad Entre Barrio Nuevo y Sabadía Ahí vemos de nuevo Cómo se entienden Vamos a ver Si pueden lograr Ahí se viene Ahí se viene el pelotazo Barrio Nuevo Que va a Salazar Ante mano a mano Tiró Salazar ¡Gol! 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 De defensa y justicia Sí, lo hizo el número 9 Del conjunto de Varela Es Domingo Omar Salazar Mano a mano Antes del arquero Luciano Díaz Definió Con un pelotazo Al medio del arco El arquero Se tiró hacia la derecha Y la pelota Ingresó Tranquilamente Y esto es el 2 a 0 Ante una buena Habilitación De Federico Barrio Nuevo Con una combinación Previa Con Mariano Sabadía Dijimos que estaban Empezando a entenderse Sabadía y Barrio Nuevo Y al ratito llegó Sabadía Barrio Nuevo Habilitación perfecta Para Domingo Salazar Mente fríamente De goleador Para encarar al arquero Luciano Díaz Parecía que Titubeaba al definir Pero no Definió como los dioses Como se debe definir Espero que el arquero Se tirara al piso Se la tiró por arriba Golazo de defensa 2 a 0 Ahora está un poco Más tranquilo Y solo tiene que controlar El trámite nada más Hacer rodar la pelota Y este partido No se le escapa 12 minutos En Florencio Varela Defensa y Justicia 2 Los Andes 0 Los Andes que seguramente Irá en busca del descuento Diego Ludoña por la izquierda Que mete el centro pasado Hernando que manotea la pelota Y se va al córner Córner para Los Andes Será el segundo Tiro de esquina Estará a cargo Del número 10 Jaime Molfeso La hinchada de Defensa y Justicia Que se emociona Y canta Alienta Ante este triunfo parcial De su equipo por 2 a 0 Viene el centro Del número 10 Salió Hernando Quedó pagando Hernando ¡Uy! Descontó Los Andes No, no, no Queda anulado El gol de Los Andes Porque supuestamente Fue FAU Sí, sí Eso es lo que está cobrando Ariel González Carga contra el arquero Guillermo Hernando En el área chica Recordemos que Hernando Estaba mal Estaba lesionado Salió Parece que lo empujaron Los Andes Todo protesta La pelota había terminado Adentro Pasó entre todas las piernas De los jugadores de Defensa Salida en falso De Hernando Cayó mal Lo están atendiendo El susto Fue para Defensa Pero no La jugada terminó Anulada Defensa sigue ganando 2 a 0 Será saque Desde el fondo Para Defensa Nomás El jugador ¿Eh? El jugador El jugador El jugador Siempre viene Sí, claro No me acordaba El mar Sí, menos mal Pero no fue FAU Fue salida en falso Se tiró por la duda Y salió bien Sí, menos mal Ya está recuperado Guillermo Hernando del golpe que sufrió ante la salida y la anulación del gol posterior de los Andes. Saca Silvio Duarte, pelotazo largo desde el fondo, buscándolo a Domingo Salazar, que no puede, y le ganó su defensor Mariano Sardi. Rechazó, le quedó la pelota nuevamente a Mariano Sardi, y rechazó desde el fondo, un pelotazo largo buscando a Juan Martín, que ante la marca de Orrego pierde el balón. Muy bien Orrego, ahí está Orrego, limpio Orrego, le pisa la pelota a Juan Martín y sale jugando Defensa y Justicia. Y la gente que aplaude al número 6 de Defensa y Justicia. El firulete de Orrego, Orrego está entrando en el corazón de la gente, ya lo querían ahora que se quedó en el equipo ese firulete, la gente del ira con Orrego. Un Norberto Orrego que tuvo muchas propuestas de la categoría y de otros clubes que realmente decidió dejar de lado y quedarse aquí en Defensa y Justicia porque apostó a algo más este año, este conjunto de Florencio Varela. Se viene Federico Barrio por la izquierda que toca para Salazar y la gente que se entusiasma con el ole de la gente, Barrio Nuevo que toca para Vega, Vega cancara y toca de vuelta para Federico Barrio Nuevo, se viene el FAO, no, la perdió ante el defensor de los Andes, la lleva Cristian Vega por la derecha, ahí la recupera Darío Zarate en el medio del campo de juego, son 4 de defensa, Salazar, Zarate, ahí lo vio Vega por la izquierda, más abierto está Federico Barrio Nuevo, pero prefiere tocar de nuevo para atrás, la empala Darío Zarate, momentos de fútbol de Defensa y Justicia, se está floreando el conjunto de Florencio Varela, y la gente que se entusiasma. Ahora Defensa empieza a controlar el partido, empieza a hacer lo que tiene que hacer, tocar la pelota, poner nervioso al rival, recordemos dos goles de ventaja, tiene que hacerlos valer, muy bien por Defensa, muy bien por Defensa. Está haciendo valer esos dos goles de Defensa, está tranquilo, toca, juega, y los Andes que se desespera, seguramente el conjunto de Rodolfo de la Pica que quiere buscar el descuento, pero por el momento Defensa y Justicia es claramente superior, cuando llevamos jugados casi 17 minutos de la segunda etapa, aquí en Florencio Varela, Defensa 2, los Andes 0. Se viene el centro del conjunto de Loma de Zamora, buscándolo a Juan Martín, que no puede, se cae, la pelota le quedó al número 8, Gustavo Ruiz, que la toca hacia la derecha, la tiene Cristian Vega, Cristian Vega que levanta la cabeza, enviará el centro, rebota en David Vega, y la pelota muere en las manos de Guillermo Hernando. Saca el Toto Guillermo Hernando, de la pasada temporada, jugó en Ferrocarril Oeste, pelotazo largo que cae en las manos, perdón, en los pies de Mario Nozardi, sale jugando con Elvio Fredich, el número 16, ingresado en el segundo tiempo, que toca para el número 5, Gustavo Arce, que quiere abrir la pelota, pero intercepta, de buen partido, Federico, Federico Barrio Nuevo, que toca hacia la derecha, y abre la pelota con Emiliano Ciucci, que busca el pelotazo, buscándolo nuevo a Federico Barrio Nuevo, pero no llega, intercepta la pelota, Diego Ludoña, que toca para Arce, Arce que abre hacia la derecha, para que suba Cristian Vega, y toca para Darío Ruiz, que nuevamente la pierde, sí, la perdió ante la marca David Vega, que va a dos jugadores de defensa, la recupera Darío Zárate, limpia, sale Darío Zárate, toca para Omar Salazar, que aguante la pelota, gire, girar, entre dos defensores de defensa, tira el pelotazo sin destino, diríamos, nuevamente la toma Mariano Sardi, sale desde el fondo, con Gustavo Arce, en el medio del campo, la toma el número 4 por la derecha, Cristian Vega, la lleva el jugador de los Andes, pasó entre tres defensas, la tocó, la peinó, Fou, sí, full de Silvio Duarte, abajo Silvio Duarte, que está amonestado, pero Ariel González dice, que no se apara a Amarilla, mientras los jugadores de los Andes, le reclaman, le recriminan, que el jugador Silvio Duarte, tiene a Amarilla, y están buscando la segunda, pero no, Ariel González está convencido, que no fue para tarjeta, y será solamente tiro libre, para el conjunto de los Andes. Se salvó, se salvó, porque la verdad, le entró de lleno al jugador de los Andes, el árbitro dijo que no, no era para Amarilla, defensa sigue con 11. Elvio Fredich, que se hace cargo de la pelota parada, en el equipo de Rodolfo de la Pica, dos hombres en la barrera, Hernando los acomoda, son Zárate y Barrio Nuevo, todos los defensores de los Andes, Fredich que buscó el arco, el primer palo, seguro Hernando, sale jugando, Guillermo Hernando por la izquierda, con Facundo Fernández, Facundo Fernández, que mete el pelotazo largo, buscándolo, a Omar Salazar, pero, rechaza primero, Julio Caldiero, le quedó la pelota, a Federico Barrio Nuevo, por la izquierda, que amaga, ante el número 4, Cristian Vega, la tiene Federico Barrio Nuevo, que toca hacia atrás, para Facundo Fernández, el número 3 de defensa, que quieren ver al centro, la rechaza Julio Caldiero, desde dentro del área, le queda la pelota, al jugador de los Andes, el número 5, que la pierde, ante Zárate, Zárate, al ras del piso, Zárate abrió para Zabadía, interceptó justo el número 3, Diego Ludueña, cuando Zabadía pasaba por derecha, y seguramente, quedaría en posición de gol, mete el pelotazo, Orrego, offside, dice en línea, del sector derecho, que marca el ataque, de defensa y justicia, cuando Barrio Nuevo, quedaba solo, y podría encarar al arco, fue buena la anterior, muy buena, muy buena, levantada de Darío Zárate, el cordobés, cuando tiró la habilitación, se la cortaron, justo, si no quedaba Zabadía, mano a mano, para sentenciar al arquero, y poner el 3 a 0, Zabadía que abre, para Emiliano Ciucci, el ex Colón de Santa Fe, que la tiene, Amaga, toca para Miguel Monay, el ex Ben Hur, que encara, toca hacia atrás, abre nuevamente hacia la derecha, para Emiliano Ciucci, que tranquilo, levanta la cabeza, mete el pelotazo, buscándolo a Mariano Zabadía, que llega, llega Mariano, llega Mariano, y encara, pasó la marca de Mariano Sardi, la tiene Mariano, que la pisa, la tocó hacia el medio, para Salazar, Salazar en el verde, le quedó a Zarate, ahí le tocó para Barrio Nuevo, desde el medio del área, tiró Sara, Barrio Nuevo, la sacó desde el ángulo, buena combinación, Salazar, Zarate, que habilitó a Federico Barrio Nuevo, que desde el medio del área, metió un bochazo a colocar, que se metía en el ángulo, pero un manotazo cruzado, de Luciano Díaz, sacó la pelota al córner, impecable, impecable la jugada, mejor la definición, de Barrio Nuevo, de derecho, una caricia, la pelota, pega con, Díaz, no, Díaz con mano cambiada, y la sacó al córner. Federico Barrio Nuevo, que claramente se destaca en el conjunto de Varela, está siendo el punto más alto en este partido. Protesta el Beto Yaquea, el árbitro Luis González, una dice, no nos cobran una. Otra vez será Beto, ahí la lleva el Cristian Vega por la derecha, la tiene el número 4 de los Andes, que mete el pelotazo buscando a Juan Martín, pero nuevamente Silvio Duarte. Los defensores de defensa, realmente una actuación, hasta el momento, muy valorada, tanto Rego, Duarte, los laterales, Ciucci y Fernández, impecables hasta el momento. Cortaron cada avance de los Andes, y tomaron bien las marcas de tanto de Juan Martín, como de Alberto Yaquea. Sí, en el primer tiempo, se escapó una vez sola Martín, que fue el cabezazo de Beto Yaquea, que pegó en el palo, pero después defensa empezó a controlar al rival, llegó el gol antes del término del primer tiempo, defensa ahora lo madrugó en el segundo, y hasta ahora está ganando bien y merecidamente 2 a 0, y puede ir por más. Ahí la tiene Darío Zárate, por el medio del campo de juego, toca para Salazar, Salazar que devuelve para Vega por la izquierda, Salazar que encara por el medio, Vega que lo vio, y Salazar que encara, tiró Salazar, por arriba del travesaño, buena combinación, la devolución de Salazar para Vega, Vega que metió el pelotazo largo, Salazar la fue a buscar, y el pelotazo que fue por arriba del travesaño, se viene un cambio en defensa y justicia. Salen Norberto Rego, sorpresa, debe tener alguna molestia, va a entrar Fernando Montenegro, esperemos que no sea nada grave, si es que tiene alguna molestia, los aplausos para despedir al gran capitán, aunque no sea capitán ahora, es el gran capitán de defensa, dentro de este equipo de capitanes. Seguramente Norberto Rego habrá salido por alguna molestia que tiene, ahí lo vemos en el banco de suplentes, que lo estará siendo atendido por el parte médico de defensa y justicia. Nuevamente Federico Bernuevo, uno de los puntos más altos en este debut de defensa y justicia, abre la pelota para Emiliano Ciucci, que toca para Domingo Salazar, otro que trabajó hoy mucho en esta tarde aquí en Florencio Varela, la tiene Zarate por la derecha, Zarate Camaga, ante la marca de Fredich, Molfeso que también presiona, pero defensa que toca, Monay, Zarate, Ciucci, Monay, para Vega por la izquierda, Vega que ante la marca de Gustavo Ruiz, tiró al centro y no llegó Mariano Sabadier, y se le escapó a Mariano por un poco, pasó entre dos defensores la pelota, la tomó el arquero Luciano Díaz. Retoma la pelota a los Andes, con el número cuatro que toca para Gustavo Arce, que mete el pelotazo largo buscando al Beto Jaqué, pero nuevamente Facundo Fernández, están perdidos los delanteros de los Andes, tanto Beto Jaqué como Juan Martín, esta tarde estuvieron nublados. Pelotazo largo que va a luchar Salazar, pero no, no puede, la gana el defensor de los Andes, Julio Caldiero, que abre para Diego Lutueña, Lutueña que la pisa, ante la marca de Sabadía, abre hacia la izquierda para el ingresado Elvio Fredich, con el número 16 en la espalda, que toca para el número 10, Jaime Molfeso, que desde el piso la pierde, la recupera Barrio Nuevo, para Zárate, Zárate que abre hacia la derecha, para Mariano Sabadier, que encara ante tres jugadores, está Domingo Salazar, por medio de eso la personal Sabadier, la tiró larga, fue a buscarla, y pelotazo que controla el arquero de los Andes, Luciano Díaz, buena combinación entre Federico Barrio Nuevo, Salazar, Zárate, que definió Mariano Sabadier, siendo la personal. lateral para defensa, Están hablando Salazar, con el número 6, Mariano Sardi, había sido que el jugador tiene sangre en su rostro seguramente, o en su indumentaria, y el árbitro lo mandó a un costado del campo de juego, para que solucione ese inconveniente. ¿Cuántos minutos iban? ¿Cuándo salió Corrego? Diego Ludueña, que hace lateral para el conjunto de Lomas de Zamora, lo busca su compañero Jaime Molfeso, que toca nuevamente para el número 3, que la quiere picar para Elvio Fritsch, pero la gana Silvio Duarte, sale por derecha, mete el pelotazo largo, que se va arriba de las cabinas, el pelotazo del Gallo Duarte. Balón, dice el árbitro Ariel González, pide pelota nueva, para que se reanude el juego, aquí en Florencio Varela. Estamos entrando a los 28 minutos del segundo tiempo, Defensa y Justicia claramente, le gana 2 a 0 a Los Andes, en su debut, este Los Andes, que vuelve a la categoría de la B Nacional, tras varios años. Se viene un cambio en el conjunto de Lomas de Zamora. Ahora sí ingresa Juan Acosta Cabrera, y sale Molfeso, el anterior cambio en realidad había sido el ingreso de Friedrich, por Baldo, ahora sí ingresó Juan Ignacio Acosta Cabrera, con la 17, salió con la número 10, Jaime Molfeso, saca el enganche, pone otro punta, se la juega de la pica, ya no tiene nada que perder, el partido está 2 a 0 abajo, pone todo, pone toda la carne en el asador, vamos a ver si le funciona. Encara a Mariano Sabadió por el centro, la pierde ante la marca del número 8 de Los Andes, pero fue con FAU, así que será tiro libre para Defensa y Justicia. Saca, toca y juega Defensa y Justicia con Zárate, que busca Salazar que aguanta, Salazar que mira, toca nuevamente para atrás, para Zárate que mete el pelotazo para Barrio Nuevo, que encara por el área, le quedó Salazar, tiró Salazar, tapó el arquero Luciano Díaz, solo estaba Salazar, quedó nuevamente la habilitación excelente de Federico Barrio Nuevo, Salazar que definió bajo, pero muy débil el tiro, y le quedó al arquero Luciano Díaz. Lo tendría que haber matado ahí. Barrio Nuevo quedó solo, se la tocó, se la sirvió a Salazar, muy tiernito el remate de Salazar, el arquero ya estaba rendido, estaba rendido, pero igual se la dio a las manos. El partido sigue 2 a 0. Se iba a pegar por el sector izquierda de contra, y lo bajaron, así que será FAU, y también está caído en el campo de juego, en la mitad del campo de juego, Domingo Salazar, está siendo atendido. Sigue haciendo ruido, ¿no? Sí, a ver, hola, 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 sí, ahí se hace, hace ruido cada vez, se mueve mucho, y es, ese día, hay, eso, pero tiene un 100 peruistas, siempre, hace rato, lo hubiese, lo hubiera que decir, mejor habría que atarlo como, si está escuchando, sin interés. se escucha encima el ruido, si, si, se escucha, se descarga, tendríamos que ir 4 a 0, pero cómodo, con todo lo que se acorde con ahí, ¿sí? Salazar ya se rotó con el increíble, todo hecho, este último, pero se la alcanzó ahora, está bien. Ya está todo en el piso, el arquero ya está vacío. Sí, 30 minutos 28, ¿qué cosa? En la jugada de San Sargento. A veces no, no tienen voz. Bueno, el tipo se ve, en movimiento. No, culpa. Pelotazo largo del arquero de los Andes, Luciano Díaz, que saca, lo busca Juan Martínez, el delantero del conjunto Milrachitas, que no llega, la recupera Darío Salate, para Defensa y Justicia, que toca para Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, que abre hacia la derecha, para Mariano Sabadía, que levanta la cabeza, y lo ve solo a David Vea, que va por la izquierda, la para el cordobés, la toca para Domingo Salazar, que cae, y la pierde, la pierde Salazar, ante la marca de Julio Caldiero, la recupera, el conjunto de los Andes, tiene la pelota en su poder, con el número 4, Cristian Vega, que mete el pelotazo, buscando al Beto Jaqué, un Beto Jaqué, que no tuvo mucha influencia, en este partido, estuvo muy bien marcado, tanto, por los laterales, y los centrales, de Defensa y Justicia. Se viene un nuevo cambio, en Defensa y Justicia. Se retira, aplaudido, ovacionado, Domingo Salazar, el que ingresa, es el número 14, hace su debut, la última incorporación, de Defensa y Justicia, Mauricio Yedro, parece que Sabadía, va arriba ahora, Yedro va al medio, y Barrio Nuevo y Sabadía, serán la dupla ofensiva. Aplausos para Salazar, tuvo una, la definió, tuvo otras, no las definió tan bien, pero cumplió con su trabajo. Dejó a su equipo, ganando 2 a 0. Ahí va, Manero Sabadía, que cambió posición por izquierda, habilitó a Federico Barrio Nuevo, que le pegó cruzado, tapó la arquera, Luciano Varaldo, y Defensa y Justicia, no puede aumentar el marcador, marcador que, se mantiene 2 a 0, pero claramente, Defensa y Justicia, es un claro ganador, y se merece, aunque sea, un gol más, en este encuentro. Ahora lo vemos, a Mauricio Yedro, con el número 14, la última incorporación, sobre el cierre, del libro de pases, que hizo Defensa y Justicia, es un ex jugador, de Gimnasia de la Plata, seguramente Ricardo Kusenka, lo habrá conocido allí, cuando el técnico, tenía relaciones, con la entidad platense. Rechaza Facundo Fernández, desde la izquierda, complementa a David Vega, pero la toma Julio Caldero, que no baja la pelota, y muete otro pelotazo, Facundo Fernández de cabeza, la baja Arce, que la quiere bajar, y no puede, la toma el número 11, de Defensa y Justicia, Vega, que abre para Silvio Duarte, Silvio Duarte, que amaga, tira el pelotazo por la izquierda, buscando a la Marina Sabia, pero el pelotazo se va afuera, lejos. ¡Suscríbete! 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 Ahí la tiene Yedros El recién ingresado Tocó para Facundo Fernández desde el fondo Que mete el pelotazo buscándolo Al número 8, Mariano Zabadía Que cambió de posición Ahora Mariano Zabadía está definitivamente Como delantero, casi la pierde El jugador de defensa Ahí le pegó el número 11 de los Andes Metió la pata justo Montenegro Y tapó el remate del jugador De los Andes Ante un descuido de la defensa Del Alcón Miguel Monay que saca Como decíamos, Mariano Zabadía Ahora definitivamente como delantero Ya no juega más por la derecha Y quedó como delantero fijo ante la salida de Omar Salazar Fue finita ahora Fue upside para que le cobraron a Zabadía Pero con respecto al planteo Ahora Zarate se recostó De 8 El ingresado Yedro Le va a hacer compañía Va a hacer el doble 5 Junto con Miguel Monay Zabadía La gente se enoja Todavía sigue insultando Sigue quejándose Por el upside que le cobraron a Zabadía Bueno El doble 5 Decíamos Yedro y Monay Zabadía de punta Y Barrio Nuevo Acompañándolo Sigue Saca rápido los andes Que toca con el número 8 Darío Ruiz Que mete el pelotazo Abriendo la pelota para Diego Ludueña Que encara por la izquierda La lleva el zurdo Ante la marca de Darío Zarate Toca con el número 6 Elvio Frisch Que cae ante la marca de Millano Siuchi Cedro 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 Que toca Se le fue muy fuerte Y es lateral para los andes Saca el número 3 Ludueña Con la tiene con el número 5 Gustavo Barce Mete el pelotazo Ante la marca de Montenegro Que pierde la pelota Pero la consigue nuevamente Defensa y Justicia En los pies de Facundo Fernández Entrega mal No pudo conectar el pase con Vega La recupera el número 4 Cristian Vega Mete el pelotazo Saca el joven Montenegro Para rechazar desde el fondo Le pide a sus compañeros Que salgan Que se adelanten Defensa y Justicia Tiene 4 en el fondo 4 en el medio Y 2 delanteros Los andes que va Pero no insinúa Va de coraje los andes Pero no tiene ideas De cómo Descontar este marcador En el que llevamos 37 minutos de juego Defensa y Justicia Gana por 2 a 0 Darío Ruiz Que tiene la pelota Amagó Ante Giedro Que tocó Nuevamente Darío Ruiz Que buscó la jugada corta Y el pelotazo débil Que cae en los pies De Guillermo Hernando Ahora podemos ver Que incluso los delanteros Juan Martín y Albeto Ya que desaparecieron Fueron consumidos Por la defensa Del halcón Defensa controla El partido Pero no tiene que confiarse Tiene que tratar De meter el tercero Cuanto antes Porque si no Se le puede llegar A complicar Un gol de los andes Cambiaría totalmente El partido 2 a 0 Gana defensa Casi 38 minutos El partido Es claramente dominado Por el conjunto De Ricardo Kusenka Pero defensa Para estar tranquilo Necesita un gol más Un gol más Que tuvo la oportunidad Tuvo oportunidades Para lograrlo Pero aún no pudo Convertirlo Ese gol Que está buscando defensa Se viene un nuevo cambio En el conjunto Del Florencio Varela Sale Fede Barrio Nuevo También ovacionado Y finalmente ingresa Otro debutante Marcelo Vergese El cordobés Que viene del equipo De Córdoba Hace su debut Muy bien Por Fede Barrio Nuevo También cumplió Muy bien su labor Ahí es felicitado Por el técnico Por el ayudante de campo Muy bien Fede Vamos a ver Cómo rinden Lo que queda de tiempo Marcelo Vergese Salió Federico Barrio Nuevo Uno de los puntos Más altos Que tuvo este defensa Y justicia En el debut Aquí en Florencio Varela Se ve en el córner Buscando el descuento A los Andes Pero la consiguió Rechazar defensa Nuevamente le quedó A Fredich Que mete el centro Lo busca Juan Martín Cabezazo al lado Del palo No llegaba Hernando Que parece Que se golpeó Con el palo Tuvo un golpe Hernando con el palo Parece ser La pelota se fue Cerca del poste Derecho Defendido por el arquero De defensa y justicia Otro que quedó Dolorido Se lo vemos En el área Es el jugador De defensa y justicia No alcanzamos A distinguir bien Quien es Sabadía El número 8 Del conjunto Varelense Ya hizo los 3 cambios Defensa Se ingresó Montenegro Y 2 debut Jedros Un ex gimnasia De La Plata Y Bergece Un ex racing De Córdoba Delantero Ahí lo vemos A Bergece Tocando para Sartre Sarategué Ante la marca Del número 17 De los Andes Juan Ignacio Acosta Cabrera Será lateral Para defensa y justicia 40 ¿No? Sí Duarte que lucha Y gana en el aire La baja Mirel Bonain De buena actuación En el medio Campo de defensa y justicia Haciendo dupla Con Darío Zárate En el primer tiempo Y un lapso del segundo Ahora lo está haciendo Con el ingresado Mauricio Jedro El ex jugador De gimnasia De La Plata Mete el pelotazo Desde el fondo Emiliano Ciucci Buscándolo a Sabadía Que no llega Pero la bajó El defensor De los Andes Rechazó mal La tomó Jedros Para Zárate Zárate Que la busca Al recién ingresado Mariano Bergece Que lucha Y consigue un lateral Para defensa Siucci Que cambia Quiere cambiar de frente Pero se quedó corto No pudo conectar Con David Vega La tiene el número 8 de los Andes Darío Ruiz Que mete el pelotazo Pero la corta Montenegro Jedros Facundo Fernández Por la izquierda Avanza Recorre metros En el campo de juego Lleva la pelota Lo tiene David Vega Para el cual toca David Vega Vuelve a tocar Para Fernández Que rebota En el jugador De los Andes Será lateral Para defensa y justicia Miguel Monay Que mete el pelotazo La rechaza El número 6 Mariano Sardi La pelota que cae En el sector izquierdo A mitad del campo De juego Aquí En este verde césped De Florencio Varela Full Cobra el árbitro Ariel González La pelota parada Estará a cargo Del número 4 De los Andes Cristian Vega Toca corto Para el número 5 Ahí la tiene Gustavo Arce Gira Y toca Para su compañero Julio Caldiero Caldiero Que mete el pelotazo Buscándolo Al 16 Elvio Fredich Pero llega primero Facundo Fernández Y será lateral Para los Andes Cristian Vega Que hace el lateral Buscándolo A Elvio Fredich Ante la marca De Silvio Dovarte No llega Fredich Y será saque Desde el fondo Para Guillermo Hernando Mete el pelotazo Montenegro La rechaza de cabeza Julio Caldiero La toma Yedros En el mediocampo Pero ahora le quedó La pelota Facundo Fernández Que la pierde Pero no No la pierde Porque es full Y corresponde El tiro libre A Defensa y Justicia Estamos empezando A recorrer El tramo final Del partido Quedan 3 minutos Nada más Defensa hace correr La pelota Hace pasar el tiempo No quiere que se le escape Esta victoria Solo es cuestión De esperar De controlar la pelota Y este partido Va a ser de defensa Va a ser debut Y victoria La tiene Caldiero Por la derecha Que mete el pelotazo Y la tiene el Beto Ya que El eterno Beto Ya que Un gran jugador Del ascenso Pero que hoy Aquí en Florencio Varela Estuvo nublado No pudo Obtener oportunidades Para hacer lucir Su juego Sus goles Aquí en Florencio Varela Estuvieron ausentes Porque aquí Defensa Le gana claramente A los Andes Por 2 a 0 Se viene el tiro De esquina Para el conjunto Mil rayitas Elvio Frech Que manda al centro Rechaza a Hernando Que sale con todo Mete el pelotazo Caldiero No puede La rechaza Montenero Que le dice A sus compañeros Que salgan Desde el fondo Salgan Adelantense Les dice La toma El defensor De los Andes Cristian Vega Por la derecha Hace circular La pelota Se adelanta A unos metros Tira el pelotazo Buscándolo A Elvio Frech Pero no llega Llega primero Facundo Fernández Que toca para Silvio Duarte Que mete el pelotazo Buscándolo Al ingresado Mariano Vergese Ahí le quedó La pelota Al cordobés David Vega Que mete el pelotazo Largo ante Mariano Sabadía Que se lo nota cansado Defensa y Justicia Debe hacer correr Los minutos Estamos a un minuto Del final Solamente faltan 60 segundos Para que Aquí Si no sucede nada Radiodefensa Consiga su primer triunfo Miguel Moné Que tocó para Sabadía Sabadía Solo Solo estaba Sabadía Preferió Pegarle desde afuera Y Buscar la chance De meter la pelota Por arriba del arquero Pero El buen arquero Luciano Díaz Le dijo que no Otra vez El déficit Del disparo De definir La jugada El remate Fue débil Lo contuvo bien Luciano Díaz Defensa otra vez Se le niega La posibilidad Del tercero Igual Parece que esto Ya está terminado Se salvó Los Andes Esto parece que va a terminar 2 a 0 Pudo haber sido mayor La diferencia Estuvo Claro y ampliamente La superioridad De defensa y justicia En este campo de juego Ante la vista Ante la vista de todos Los presentes La tiene el número 5 De los Andes Que toca para Fredich Fredich Con el 17 El paraguayo Acosta Cabrera Que toca para el número 3 Diego Ludoña Que la pierde Ante Zárate Será la última Habrá un gol más Para defensa Puede ser la posibilidad Zárate que frena el juego Lo vea Mariano Sabadía Mariano Sabadía Que si toca De nuevamente Para Zárate Defensa que no se apura Ahí la tiene Jedros Que mete el cuerpo El chiquitito Robusto El número 14 De defensa y justicia La pierde Ante la marca Del número 5 Gustavo Arce Que ahora hace la derecha Ante un Cristian Vega Un Los Andes Que ya se lo ve Prácticamente resignado Jugado con el tiempo 45 minutos cumplidos Aquí en Florencio Varela Un cabezazo De Juan Martín Que pudo haber sido El descuento Pero Guillermo Hernando Volviendo con sus pasos Hacia atrás Me envió la pelota Con un pelotazo Por arriba Del travesaño Seguramente será El último córner Para el conjunto De Los Andes Estarán los pies De Elvio Freich El número 16 Los Andes Que está buscando El gol del honor Porque parece que aquí El triunfo A defensa y justicia No se lo escapa Rechaza Hernando Vega Que mete el Complemento al rechazo La busca Mariano Sabadía La baja Miguel Monay Para Vega Vega que tiene Mariano Sabadía Y se la rebota En el jugador De Los Andes Cusenca Que anda indicaciones Andá, andá Mariano Se nota que le dice Al número 8 De defensa y justicia Que se lo nota cansado Mariano De gran partido Buena sociedad Hizo con Federico Barrunuevo esta tarde El 8 De defensa y justicia Se ve en el lateral Lo realiza Miguel Monay Buscándolo al ingresado Mariano Berges Nuevamente Miguel Monay Que busca el pelotazo Pero no La rechaza El jugador De Los Andes Cae en el campo En el mitad del campo De juego La pelota La toma Yedro Yedro Para el ingresado Berges Pero con FAU Dice Ariel González Así que será Full para defensa y justicia Ahí la toca Duarte Para Yedro Estamos en los Segundos finales De este partido En el cual Defensa y justicia Triunfará Por 2 a 0 Parece ser Ante el conjunto De Lomas De Zamora La recupera Yedro Puede ser una jugada más Hay 3, 4 de defensa Contra 3 de Los Andes Ya se planteó Bien Los Andes Nuevamente Zarate que mete el pelotazo Para buscándolo A Mauricio Perdón A Mariano Berges Pero no No puede contener El jugador Y logra rechazar El conjunto de Los Andes Mete el pelotazo largo Buscándolo a Juan Martín Que va ante la marca De Ciucci Y Montenegro Gana el joven De defensa y justicia Mete el pelotazo largo Y cobra Opsay No, no No estaba claramente Acá de la cabina Veíamos que el número 6 Su marca Lo estaba habilitando A Mariano Berges Pero decidió Cobrar Opsay En línea De ataque De defensa y justicia Mete el pelotazo El defensor de Los Andes Montenegro Lo que rechaza Y será lateral Para defensa y justicia Y finalmente Esto ya está Cocinado Defensa ya tiene El partido en el bolsillo Son los minutos finales Otra vez vemos que defensa Podría haberlo ganado Por más diferencia Pero no Ahora hay una jugada Para los Andes Para decorar el resultado Nomás Porque esto Ya se termina Los goles Que no aparecieron En la pretemporada Que realizó defensa y justicia Hoy aparecieron Aquí en el tomaguelo Fueron dos Y los convirtieron Mariano Zabadía Y Omar Salazar Y defensa se quedó corto Porque pudo haber marcado Un tercer gol más Ahí vamos Con Mariano Berges Ese por la derecha Que mete el pelotazo Para Sabadía Encara a Mariano Sardil Se anima a Sabadía Lo quiso encarar Pero no, no pudo Le ganó el número 6 Claramente limpio Ganó el defensor de los Andes La recupera Darío Zarate Hay cuatro jugadores De defensa en ataque Ahí lo ve a Miguel Monay Por el medio Y aquí el arbitro Ariel González Marca el final Defensa y justicia Le ganó claramente A su similar de los Andes Por 2 a 0 Con goles de Mariano Zabadía A los 43 minutos Del primer tiempo Y a los 11 del complemento Domingo Omar Salazar Aquí quedó decretado El triunfo del conjunto Dirigido por Ricardo Cusenca Por 2 a 0 Cumplió En esta tarde Varela defensa y justicia Cumplió con las expectativas Aprobó la primera prueba Tenía las incorporaciones La jerarquía Que había pedido Ricardo Cusenca Que habían pedido Varios jugadores Para quedarse Defensa y justicia Tenía todo En la pretemporada Lo demostró Hoy aprobó Su primer examen Los goles No habían llegado En la pretemporada Llegaron acá El primero Casi de casualidad Fue una mala salida Del arquero Que terminó en gol Porque siempre Pasa lo mismo El arquero es el único jugador Que no puede equivocarse En esta tarde El arquero se equivocó Y terminó en el 1 a 0 En el primer tiempo En el segundo tiempo Defensa y justicia Solo tuvo que controlarlo Recordemos que Los Andes Era el equipo debutante De la categoría Defensa en cambio Tenía que hacer valer Su jerarquía Como equipo Con más temporadas En la B nacional Lo hizo En el segundo tiempo Cuando tuvo que definir Lo hizo también Salazar puso el segundo Tras una buena jugada Puso el 2 a 0 Al principio del segundo tiempo Después Defensa lo sobró Al partido Después Defensa lo sobró Al partido Pudo haber metido Más goles Pero otra vez Volvió a pasar lo mismo La falta de definición En el equipo de Kusemka Salazar Erró varias oportunidades Sabadía también Incluso Barrio Nuevo Que se las negó Al arquero Que tuvo una buena labor Se equivocó una vez sola Lo pagó caro Pero bueno Defensa cumplió Con lo que tenía que hacer hoy Cumplió Aprobó Vamos a ver Cómo sigue este equipo De Kusemka La gente que vino Digamos En cantidad Vino mucha gente La verdad A ver Este equipo Que había Despertado mucho interés Más que nada Por las incorporaciones Por cómo se había armado El equipo Pero bueno Ahora se viene El equipo Del burrito Ortega Se viene independiente De Mendoza La expectativa Va a estar allá En Mendoza Vamos a ver Cómo Resuelve este problema Este gran problema Que va a tener Defensa En Mendoza Pero eso ya va a ser Otra historia Hoy Defensa aprobó Viste la camiseta Y prácticamente Fuiste la figura Del equipo Si La verdad Que estaba pasando Por un momento Muy difícil Con mi madre Internada De todo Pero bueno Había que Venir jugar Y dejar todo Dentro de la cancha Y bueno Gracias a Dios Se nos dio Se vio mucha diferencia Entre un equipo Y otro Especialmente En el segundo tiempo Si La verdad Que bueno Nosotros creo Que arrancamos Muy bien En el segundo tiempo El primero Nos costó un poquito Gracias a Dios Nos fuimos Con 1 a 0 Arriba Así que bueno Después teníamos Que trabajarlo Y poder convertir Más goles Encima ahora Ya viene El equipo Mendozino Del burrito Ortega Si La verdad Que va a ser Muy difícil Pero bueno Vamos a salir Con todo Como lo hicimos hoy Gracias Mariano La palabra De Mariano Estás en una posición Que si bien jugaste Varios partidos La temporada pasada Me parece que Te cuesta Desde lo físico Si La verdad Que cuesta un poco La vez pasada Lo hice por volante Por izquierda Ahora por derecha Pero bueno Siempre cuando el técnico Me pida jugar A donde yo pueda Lo voy a hacer Con toda la gana Parecía que no entraba Si Parecía que no entraba Bueno Gracias a Dios Pude convertir Así que bueno Muy contento El equipo ganó Mantuvo el arco en 0 Y los 2 goleadores Los 2 9 Que tiene el equipo Marcaron Me parece Que una tarde perfecta Si La verdad Que una tarde muy perfecta Y la verdad Que tendríamos que habernos ido Con muchos más goles Pero bueno Nos vamos contentos Hoy igual Mariano Y yo creo que Vamos a pelear Ahí arriba Y vamos a dejar Todo en cada partido Mariano ¿Te sentís cómodo Jugando por derecha? Ya que Se te explotaba Mucho más Por izquierda Lo que decía la gente En la tribuna Si Como te dije El técnico Me pide que juegue por derecha La verdad Que con espacio Él me lo dice También que con espacio Puedo sacar un poco De ventaja Por el tranco Pero Si tranquilo Con un poquito de trabajo Vamos a seguir mejorando Gracias Mariano Gracias Bueno Miguel ¿El debut soñado? Si La verdad que si Creo que Que de a poquito Vamos encontrando El equipo Este Y bueno El debut soñado Porque pudimos meter Un triunfo Este Esto sabemos Somos inteligentes Que recién empieza Le falta mucho Pero es un paso importante El que vimos Ahora Mendoza Y bueno Vos que sos uno De los jugadores De marca Vas a tener Que tal vez Marcar al burrito Ortega Si Si Tenemos una parada difícil Más allá De que juegue Ortega Sabemos que Es muy independiente De la vida de Mendoza Es otro De los equipos Que se armó Para pelear arriba De lo que alza Se hace fuerte Sabemos Lo que Lo que significa A defensa Bien Contento La verdad que Tenemos un grupo De mano Un grupo de jugadores Muy importante Donde Donde la prioridad Es el grupo Y no el jugador Así que Bien Tranquilo De nuevo Volver a jugar En esta cancha Para mi Es muy especial Así que Contento Por el triunfo También Y hubo un momento Que hicimos Un buen fútbol Sobre todo Cuando se juntaban Vos Salazar y Sabadía Sabía quizá Un poco Lo mejor De defensa A la hora De generar peligro Si Porque somos Los que estamos Más descansados Para jugar Por ahí Estamos Con mucho más aire Que los demás Que tienen que recuperar La pelota Pero lo importante Que en toda la línea Hicimos un rendimiento Parejo Y bueno Lo que queda Son los tres puntos Hoy Nos tocó jugar Más o menos bien Nos quedamos Con los tres puntos Pero bueno Ojalá que cuando Nos toque jugar mal También nos quedemos Con los tres puntos Se viene independiente Ahora Mendoza Y el Burrito Ortega ¿Eso influye? ¿Pensás cómo Van a tomar Esta semana De trabajo Pensando seguramente En ese equipo ¿No? Y en ustedes mismos Sí Sabemos que es un jugador Importante Que jerarquiza mucho La categoría Pero nosotros Tenemos que pensar En lo que hacemos nosotros En seguir trabajando En seguir creciendo Y bueno Tratar de mejorar Las cosas que Que hoy Por ahí no hicimos bien Así Así llegar de la mejor manera Al partido Independiente Al de Chaca Y así sucesivamente Federico Si bien se vio muy bien Al equipo En lo físico Vos fuiste el distinto Se te vio muy rápido Eso es debido a la pretemporada Debido a tu experiencia En Ecuador En la Copa Libertadores No sé Lo importante Que pude hacer Una buena pretemporada Una pretemporada completa Y bueno Me sentí bien hoy Nada más que ayer Había sentido Una molestia En el posterior Y bueno Tenía miedo De no llegar A completar el partido Y bueno Por suerte Pude jugar La gran parte De este partido Y bueno Lo importante No es lo que haga yo Sino es lo que hace el equipo El equipo jugó bien Jugamos bien Por momentos Tuvimos algunos errores Pero lo que queda Son los tres puntos Falta un poquito La definición Se crea mucho Y tal vez defensa Si bien El resultado De dos goles Es bueno Tal vez faltó algún gol más Sí Lo importante Es que las situaciones Las tenemos Así que Hay que tratar De poner De tener Un poquito más De frialdad A la hora de definir Pero lo importante Es que también Hicimos dos goles Que no nos convirtieron Así que Hay que estar tranquilos A ver que Las posibilidades Que tengamos Hay que tratar De concretarlas Lo importante Es que seguimos Teniendo posibilidad De gol Como lo hicimos Con los amistosos Y bueno Ojalá que Que llegamos Por este camino Que pinta lindo ¿Fue penal La jugada Del primer tiempo? Sí La primera jugada Fue penal Me pego a la altura De arriba A la cintura Pero bueno Por ahí el juegue No vio eso Y también hay que respetarlo Juega como nosotros Corre como nosotros Y por ahí se le puede pasar Por alto Gracias Federico Gracias Sí Había una gran expectativa De parte de todos Y creo que Bueno Creo a mi criterio Un aprobado Se llevó a este equipo Creo que Generó situaciones No fue regular En todo en el juego Pero Consiguió mucho más volumen Que lo que teníamos En el campeonato anterior Generamos situaciones Tenemos que trabajar Para seguir mejorando Pero yo me voy muy conforme Con lo que hizo hoy el equipo ¿Te sorprendiste un poco Con Sabadilla a la derecha? No El campeonato anterior Lo hizo por izquierda Este año por derecha Nuestro criterio es Nosotros que convivimos Con el jugador Vemos que Necesita espacio Que mucha gente Por ahí a su criterio También entiende Que es un delantero De hecho por su altura Y por sus condiciones técnicas Importante Pero para hacer la diferencia Necesita espacio Y si lo mandamos Muy muy al muere Allá arriba Va a ganar Pero no va a tener sociedad Yo quiero que tenga sociedad Arrancando de atrás Ricardo Estaban quizás Un poco preocupados En cuanto a la llegada Porque la solidez defensiva Y en el medio campo La tenían Pero en los amistosos Lo que se pudo ver Era que fallaba un poco En el ataque Me parece que hoy Tuvieron una buena labor En todo En conjunto Sí, en el balance De jugar bien De jugar bien Mal, regular Sabemos que la actitud La van a tener Y ahora Mendoza Hola Mendoza Buen partido Sabemos que no vamos No nos van a mirar a nosotros Van a mirar a Independiente Con Ortega Pero confiamos plenamente Que este equipo Va a seguir creciendo Que tienen que jugar De igual a igual En cada cancha Esperemos conseguir La regularidad Que yo les pido Y generar estas situaciones De gol Que no veníamos generando Y ahora que generamos Y concretamos Ricardo, hay que explicarle A la gente Que no siempre Se van a encontrar Los espacios Que no siempre El equipo Va a arrancar en ventaja Eso es importante Destacarlo también Sí, bueno Cuando se dé eso Veremos Cómo trabajamos Para vulnerar Que ya es un buen cierre De lo que es Defensivamente El rival Pero eso hoy No sucedió La necesidad De sumar Y de ser protagonista También de los Andes Hace que se haga O se haya hecho Un partido bastante abierto Y entiendo que Que eso favoreció A lo que El juego indica Nosotros En algún momento Tuvimos muy buena Posición del balón Por otro Resignamos la posición Pero cuando Tuvimos la pelota Fuimos agresivos Ricardo, ¿qué cosas Te gustaron Y qué cosas no Del equipo? Tenemos que trabajar Un poquito más En lo que es Los balances defensivos Que en eso Yo debo decir Que no estoy Totalmente conforme Y sí me gustó El hecho de poner La pelota Al pie Tratar de jugar Y de generar El juego Y la situación De hecho Con el trato De la pelota Y no con un pelotazo Se lo vio Muy bien En todas las líneas Y además Se vio un jugador Diferente Federico Barrio Nuevo ¿Tiene todo Defensa Para pelear arriba? Defensa Tiene un buen Plantel Para salir A jugar En cada cancha Tratando de ser Protagonista Y sin tenerle Miedo al rival Creo que si nosotros Logramos eso Seguramente Vamos a estar peleando Cosas importantes ¿Va a salir a jugar Igual en Mendoza Que lo que se jugó acá? Sí, sí Yo creo que el equipo Está Más allá de alguna Variante Que se pueda producir Por las cosas Que se dan en el fútbol Pero el equipo Ya se está delineando Y no tenemos Por qué Hoy pensar Que tenemos que cambiar Tenemos que tener Una identidad Y no cambiar La partida Tras partida Porque me parece Que sería confundir A los jugadores Sorprendió la salida De Borrego ¿Está bien? Sí, no, está bien Sintió una molestia Y por precaución salió Gracias No pasa nada Importante Buenas noches Hasta luego